Dentro de las políticas públicas del Estado Municipal, tenemos una de las herramientas que el año pasado nos fue muy bien con los resultados que hemos obtenido. Este año hicimos una nueva convocatoria a la incubadora de empresas de la Municipalidad de Jesús María. Tuvimos alrededor de 192 inscriptos en un formulario Google, o sea, la inscripción absolutamente abierta. Asistieron alrededor de 170 personas ayer. Ayer contamos con la presencia de la Ministra de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar. Vino el Presidente de la Fundación Banco de Córdoba. Vinieron el Presidente de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender. O sea que el apoyo del Gobierno Provincial se ha puesto de manifiesto y eso la verdad que nos da un respaldo y una seguridad en lo que estamos haciendo. En definitiva, hemos detectado, y esa es una de las finalidades, detectar por ahí talentos, emprendimientos novedosos, y le apuntamos fundamentalmente a aquellos vinculados al agro y a los tech, o sea, a los de base tecnológica. Bien. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Porque esta fue la primera convocatoria informativa, ¿no? Sí, pero en esa convocatoria, automáticamente, ya mandábamos las bases y condiciones para calificar a una... Esto es un proceso de preincubación, para calificar a la incubación, que es otro proceso de alrededor de nueve meses. Los próximos pasos son, en el pliego de bases y condiciones, al inscribirse, ellos dan fe de su conocimiento y ya saben que los cuatro jueves de marzo son los talleres obligatorios, todos en el Auditorio de la Sociedad Rural, todos a las dos de la tarde, excepto, perdón, el último jueves que es feriado y lo pasamos para el viernes, 25 de marzo. Posteriormente, la semana siguiente, que es la primera de abril, ahí ya viene un pitch de presentaciones efectivas de cada uno de los emprendimientos que pretenden incubar, donde es el, digamos, el colador final, digamos, el último obstáculo que deben sortear, donde ahí exponen, fundamentan, defienden, explican sus emprendimientos ante un pequeño jurado integrado por calificados conocedores del sector. Bien, la apuesta para ayudarlos a emprender genera muchas veces más allá de la capacitación, también un apoyo económico, ¿no? Sí, correcto. Eso viene automáticamente por añadidura, porque el hecho de que se haya institucionalizado la incubadora y, como te repito, el respaldo del gobierno provincial, ya nos acerca rápidamente a herramientas y recursos que tienen ellos para el sector. De hecho, tenemos una fluida convivencia, prácticamente, con las autoridades, a tal punto que vino también la Secretaria General de Desarrollo Emprendedor, que es una ya conocida porque nos ha traído una serie de capacitaciones para nosotros. Entonces, tenemos un marco fluido y, bueno, yo soy convencido de que en este momento los que nos pueden asistir técnicamente y financieramente es el Estado provincial. Gracias.